¡Qué locuras! ¡Qué locuras! ¡Qué locuras! Señora, señor, si quiere disfrutar de los mejores platos, de los mejores postres, usted ha llegado al lugar indicado, cocinando con... ¡Hermo! ¡Atención Venezuela! Con ustedes el superchef internacional... ¡Hermo! 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 ¡Arriba! Gracias, gracias, de verdad, Latinoamérica, muchísimas gracias. No me cansaré nunca de agradecerles toda la atención que han tenido y la receptividad hacia nuestro programa, cocinando con... ¡Hermo! Bueno, dicho esto, quiero presentarles a quien siempre me acompaña. La gorda... Cachi. Y recuerda, es un mensaje que quiero oír contigo, Latinoamérica. Si quieres que nos compenetremos, que estemos juntos, que compartamos, envíame tu número de cuenta y así te enviaré mi corazón y un beso. Dicho esto, quiero presentarles a un gran amigo, pero sobre todo un excelentísimo profesional. Él es uno de los mejores animadores hoy por hoy de habla hispana. Y aparte de eso, un excelente amigo, mejor persona. Y además también, una de las mejores caras para mí de toda la televisión. ¿Recuerda eso, Maró? No te pongas bravo, feliz. Dicho esto, quiero de una vez, señoras y señores, presentarles al triunfador de la tierra del Sol Amada. Señoras y señores, con gran cariño, mi amigo, el señor Daniel Sarkoja. Gracias, mi amor. ¡Habla ahorita! Disculpa. ¿Cómo estás, papito? Bien, yo siempre te veo en tu programa, de verdad, que bien que cocinan ustedes aquí. Sí, estamos aquí. Es que, amigo, la cosa es la cuestión del programa. Mira, mi rey. Yo te he hecho la receta de la semana pasada. Dani. Sí, la que tú pusiste. Mira, buenísimo. Ese toquecito le dio un... Párame la grabación, páramo la grabación. Para, 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 para. Para la grabación, un momento. Deja acá un momentico. Negro, a muy favor. Te quedas ahí. Te quedas aquí. Dime. Yo te voy a agradecer. Perfecto, que te muestro, papito, pero te voy a agradecer. No te me hables tanto con la gorda. Yo soy la estrella del programa. Sí, pero nosotros somos homines. Me parece bien. Recuerda que nosotros somos de Maracaibo y nos conocemos desde chiquitos. No, 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 no. No digas aquí nada de eso. Demócrata. No digas... Daniel, no digas ahorita nada de eso. Yo vengo supuestamente de Francia. Estoy en Miami. Vengo de hacer cursos. No, de Maracaibo. Vamos a obviarlo. Para que tú te lo voy a agradecer. Cuando yo te presente, cuando yo te presente, métete conmigo en tu programa. No estés buscando la conversación, estúpida. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer entonces desde... Editamos desde la gorda. Editamos desde la gorda y yo hago la presentación de Daniel. Señoras y señores, permítanme presentarles a mi amigo personal. Él es Daniel Sánchez. ¡Venga! ¡Ermo! ¡Qué bueno que te vayas aquí! ¡Qué bueno que te vayas aquí! ¡Ermo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que te vayas aquí! ¡Qué bueno que te vayas aquí! Los changrejos a la sarco. Mira, antes de empezar, perverso, para que entres así, tú sabes, en gustos, Dani. Eso es, mira como tiene la pieza estúpida, gorda cámara, y como lo uso yo así que estoy. Hazme un favor, ponte así para que estés como en nota, para que te sientas en ambiente así con nosotros. Ya más que se me cayó algo. ¡Ay! Este Daniel es peligroso. Tú eres peligroso. Ajá, ¿entonces? ¿Peligroso no? ¿Cariñoso que soy yo? No, no, tú eres peligrosito. Mira, ¿cómo está mi rival? ¿Quién es tu rival? La chiqui. Ahorita cuando te di de perfil te dijiste que me acordara de ella. Sí, sobre todo así. De perfil, sí. Sobre todo. Mira, hoy vamos a estar preparando. Vamos a llevar que esto sea muy fluido. La idea es que nos sintamos en familia, que nos sintamos así a gusto. Que esto estés compartiendo con nosotros. Vamos entonces a preparar la ensalada. Ya tenemos el cangrejo, señor director. Mira esta toma. Hay muchos cangrejos como en Maracaibo que hay cangrejas. ¿Te acuerdas cuando comíamos cangrejas allá en San Francisco? Cerquita de la cañada. Yo me acuerdo una vez que estuviste... ¿Te acuerdas de Nueva York en la Gran Manzana que nos vimos una vez? En Nueva York que estuviste una vez. Yo me acuerdo que estuvimos que comimos allá. ¡Uy Dios mío! En el Plaza. En el Hotel Plaza. Sí, claro. El brunch del Plaza. Claro. Estuvimos con Guillermito Gonzalo. Claro, claro. Guillermo siempre va para el Plaza. Mira, ¿ya ha hecho este cangrejito? Perro de ladra. Perro de ladra. Lo llaman ladrón. Es el grito de guerra. Ay, Guillermo. Era un fenómeno en eso. Creo que se lo escribió un muchacho talentoso. Cocinero que viene de Maracaibo y de la cañada es Hermócrate. ¿Qué te parece ese grito de guerra? Bueno. Para la grabación. Dime. Obvio lo de Maracaibo. Disculpe, pero es que yo tengo a Maracaibo arraigado en el corazón. Yo sé, yo también. ¿Te acuerdas cuando nos entregaron el primer premio? Yo también, perfecto. Tú te lo ganaste cocinando unos bollos pelones en coco. ¿Te acuerdas? Bollitos pelones en coco. Ahora es que vamos a cocinar el cangrejo y esas cosas. Pero antes, bollitos pelones en coco que te enseñó tu abuela. El hígado en coco que le sacaba la venita al hígado para que supiera sabroso. ¿Te acuerdas? Papito, obviamente. Vamos entonces a lo que esté. Edita con el cue. Vamos con la pera. Yo pasándole la pera. Está conmigo con la pera. Está conmigo con la pera. Ok. Ok, sí, estas dos tablas. Ok. Está conmigo con la pera. Dame el cue. Yo te la paso. Grabando. ¡Acción! ¡Acción! La pera es para el cangrejo que está... Dani, dame una tablita para Dani. Ok. Dame una tablita. Una tablita. ¡Dame una tablita! Pero no la trate así. Pásale un cuchillo a Dani para que vaya picando. Claro. Ve picando Dani para que le agregue. ¿En rodajas? Sí, papito. ¿Lo que llaman Juliana? Eso es correcto. ¿Te acuerdas de aquello? Juliana, qué mala eres. Qué mala eres, Juliana. Juliana, qué mala eres. Muchacho tan... Muchacho tan... más... La lechuga. Más madur de gallo. La lechuguita, papito. Es importantísimo que se vaya poniendo... Este día me estoy acordando porque... ¿De qué? Yo me acuerdo que tú cocinabas en Casapaco cuando Ricardo Montaner cantaba ahí. ¿Te acuerdas de Maracayos? No. Yo hacía pastelitos rellenos de guayaba con queso. No. ¿Qué lo aprendiste en San Cristóbal porque soy de los Andes? Lo de... Lo de Ricardo... Lo de Ricardo fue una vez en Manzanera en una reunión que hizo que regal muy íntima en su casa y yo cociné allá. No te inventaron ninguna cosa de esas. Que Ricardo una vez que vino que estaba en Francia... Y te ganaste el Águila de Oro y el Mar de Oro. No, no. Yo gané el International France School of the Love que se entregó en Suiza como chef internacional. Dame para revolver. Dame para revolver. Dani, tú sabes que... Dani, tú sabes que esto lleva... Tú sabes que esto lleva un sal... una preparación. Hazme un favor, pásame la cucharillita. Pásame la cucharillita, pásame la... ¡Para! ¿Cómo has cambiado, Hermócrata? Es que nos llamamos así bien de chiquito. Abre la boca, abre la boca. ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¿Qué haces tú comiendo? ¡Te estabas comiendo la pira! Tranquilízate, pero tranquilízate. ¡Te estabas comiendo la pira! ¡Ve acá, chiquita! ¡Ponle! ¡Te estabas comiendo la pira! Ya va, ya va. Hermo, mira. Hermano, mira. Para, para, para. Yo estaba en programa en todas... Ya va. Yo estaba en programa en todas partes del mundo. ¡Ay, Dani, perdóname! Hazme un favor. Dime. Trabájale a la... Rafael, trabajame la lapia, soy gorda, cerradito, y a Dani también, cerradito, para que no se vea el detalle de ahí abajo y editando. Demócrate, tú... Una pregunta que te iba a hacer, papito. Una pregunta antes que tú me digas. ¿Tú conoces a algún abogado, algún, no sé, algún notario, alguna cosa? Mira, era la pregunta que yo te iba a hacer. ¿Tú conoces a alguno? Sí, sí, conozco. ¿Para qué? ¿Para que pongas este huevo a tu nombre? Podrío. ¿Por qué? Ok. Ya he hecho... Perversa. Espérate. Él dándome el huevo a mí. Él dándome el huevo a mí. Yo tan mal... ¡Acción! ¡Mira! Vamos a poner entonces la mezclita... ¿La mezcla? ...la mezcla que está aquí. El otro día que estaba escuchando a Chiqui en maquillaje... ¡Déjala aquí! ¡No vale! ¡No, para, para, para! ¡No vale! ¡No hagas eso en cámara! ¡Estás loco! ¡Estás nervioso! ¡Estás nervioso! ¡Estás nervioso! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es un gesto de cariño! ¡Es un gesto de cariño! ¡¿Sabes, sí?! ¡Es una casa de mi papá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡No, no! ¡Tú eres loco! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Sí, pero no lo puedo estar diciendo acá ratito! ¡Vamos a terminarlo en la ensalada! ¡Tú eres loco! ¡Va a empezar a gata salvaje! ¡No, no, no! Ya está en el Padre Vilche allá en San Francisco. No me hables del Padre Vilche. No me hables del Padre Vilche. No me hables del Padre Vilche. Ok, perfecto, perfecto. ¡Ja, ja, ja! ¡Déjale eso a Danielito Mendes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perverso! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya he hecho esto! ¡Tú sabes qué! ¡Pudimos agregar también, papito, una ensalada ahorita! ¡Para! 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 ¡No me habia la grabación! Hermócrates, ¿qué fue? ¿Qué es esto? ¿Por qué tú? ¡Porque esa estúpida estaba atrás y comiendose la manzana! Estaba atrás y comiendose la manzana. ¡Si tú vienes aquí! ¡UUH! No, no, no! No, 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 no. ¡Para! Para la grabación ¿verdad? No, no. ¿tú sabes yo soy buena gente por la buena? ¡No! ¡No soy bueno por la buena! ¡Toma tu ensalada de cangrejo! ¡Tú no quieres creer el huevo! ¡Ahhhhh! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Vamos a entenderlo! ¡Támosle y cerro de huevo! ¡No! ¿Cómo te llamas tú! ¡Hirmó! No, Ermócrate, repite conmigo! ¡Hirmó! ¡Rápidamente, repite conmigo! ¿Cómo te llamas tú? Hermos ¡No! ¡Yo me llamó Hermos! ¡Te llamas Hermocrate! Hermocrate ¡Empitopida! ¡No! Hermocrate ¡No! ¡Hermo! Hermocrate 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 ¿Cómo te llamas tú? Hermocrate Vamos ¡No! ¡Mi estrella! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Mi cocina no, por favor, Auxilio. ¡Quíteme este animal! ¡Estúpido! ¿Estúpido por qué? Te mantiene insultando a la gente. ¿Tú sabes cuándo te he invitado otra vez para mi programa? ¿Cuándo? ¿Sabes cuándo vas a venir? ¿Cuándo? Mira que la vaca juega. ¡Estúpido! No, y la cara de... Mueve la grabación. No, no, por favor. Gracias, Adelmano, gracias. ¡No, cojo, cojo, cojo! ¡No, cojo, cojo! ¡Estúpido!